¡Suscríbete al canal! ¡Qué cumpleaños! ¡Felicidades, compadre! ¡Qué cumpleaños! Somos del mismo pueblo, chiquitito, chiquitito, ¿verdad? Pero bien bonito, ¿verdad? Bien bonita, muchas felicidades. Deseamos lo mejor, te quería felicitar, paisano. Gracias, te quiero mucho. Hermanitos, tú estás en plena promoción en estos momentos, primero que nada. Felicidades de tu disco Fiesta y acabas de llegar de San Francisco, ¿sí? Exactamente, estuvimos haciendo promoción por el West Coast. Les mando un saludo a Mundo Fedro, que es mi club de fans y estoy muy contento con el recibimiento. Me tardé un poquito, pero aquí estoy de nueva cuenta con un disco muy padre. Espero que les guste mucho. Y eso me gustaría que me hablara. Fiesta es una canción, un estilo extremadamente diferente, porque estás combinando lo que es el pop ranchero. ¿Tú lo cantabas eso? No, no, no. ¿Por qué te decidiste por eso ahora? Yo hacía más música electrónica, pero quise fusionar el ranchero, porque como soy mexicano y a partir del concurso canté mucha música mexicana, a la gente le gustó esa situación. Le gustaba, ¿no? Y lo quise mezclar, y creo que salió buena la mezcla. Y como dice tu canción, Fiesta, me imagino que tiene que haber sido una fiesta increíble el video que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Cuéntame esa experiencia. Así es. Hicimos una fiesta muy padre en La Cava, un restaurante que está aquí muy famoso. Hicimos una gran fiesta. Yo estaba ahí. Y ese es el resultado del video. Eso, muy bien. Y estás de gira visitando Dallas, Houston, Oregon, Denver, y tendrás concierto en Los Ángeles próximamente, ¿verdad? Así es. En una semana exactamente voy a Los Ángeles a un concierto y a seguir promoviendo. Bueno, maestro, vamos a lo que vinimos, a cantar, ¿verdad que sí? Exactamente. Bueno, señores, y con esto les digo fuerte el aplauso para Pedro, que nos va a cantar Fiesta. Aquel que quiera bailar, que busque pareja, nos vamos de fiesta. Aquel que quiera saltar, que no se detenga. Hasta que amanezca. Esta noche quiero fiesta, y olvidarme de las penas. Esta noche no hay más nada que una fiesta mexicana. Esta noche fiesta loca, porque queda poca, poca. Esta noche no hay más nada que una fiesta mexicana. Ay, 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 la vida es una fiesta, despierta de tu siesta. Ay, 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 la vida es una fiesta. Es una fiesta y solo tienes esta. Ay, 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 la vida es una fiesta, despierta de tu siesta. Gritar que no se detenga Gritar nada cuesta Esta noche quiero fiesta Y olvidarme de las penas Esta noche no hay más nada Que una fiesta mexicana Esta noche fiesta loca Porque queda poca poca Esta noche no hay más nada Que una fiesta mexicana Ay, 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 ay La vida es una fiesta Despierta de tu fiesta Ay, 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 ay La vida es una fiesta Y solo tienes esta Ay, 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 ay Esta noche quiero fiesta Y olvidarme de las penas Esta noche no hay más nada Que una fiesta mexicana Esta noche fiesta loca Porque queda poca poca Esta noche no hay más nada Que una fiesta mexicana Ay, 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 ay La vida es una fiesta Despierta de tu fiesta Ay, 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 ay La vida es una fiesta Y solo tienes esta Ay, 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 ay La vida es una fiesta Despierta de tu fiesta Ay, 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 ay La vida es una fiesta Y solo tienes esta ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Está buena la canción! ¡Bien, perro! ¡Bien, bien, amigos! ¡Mucha suerte en tu nuevo disco, hermanito! ¡Y feliz de año! ¡Suerte, corazón! ¡Dios los bendiga a todos! ¡Hoy es... ¡Bien, bien!